En nombre de Dios se abre la sesión. Muy bien, quiero dar la bienvenida a los presentes, especialmente a nuestros invitados en esta primera parte de la sesión, los rectores de tres universidades, en primer lugar de la Universidad Técnica de Federico Santa María, el rector, señor José Rodríguez. También le damos la bienvenida al rector de la Universidad Austral de Chile, don Víctor Cubillos, de la Universidad de Concepción, el rector, señor Sergio Lavanchi, y, bueno, explicar que esta primera parte de la sesión tiene como propósito recoger algunos planteamientos, algunas opiniones, sugerencias, respecto de la situación universitaria que el país vive, pero muy particularmente de la situación que inquieta a estas universidades, que, como se sabe, son universidades tradicionales y que son parte del CRUSH, pero que tienen una situación muy particular. A ello se ha referido en reiteradas ocasiones el expresidente Frey, quien ha pedido, formalmente, que sean invitados estos rectores. Y, por lo tanto, la primera hora de esta sesión va a estar orientada justamente a escuchar este planteamiento y luego a una serie de consultas. Yo también quiero decirles que vamos a suspender probablemente en algún minuto, porque hay algunas votaciones en la sala del Senado, que está sesionando en paralelo, y probablemente vamos a tener que dirigirnos allá a varios senadores. Luego de eso, desde las 20 a 23 horas, como es el acuerdo, vamos a recibir a los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la CONFESH, agrupados en la CONFESH, que han sido invitados. Entiendo que ocho federaciones de estudiantes o nueve han sido convocados para ese propósito. Y también tenemos invitados al Coordinador Nacional de Educación 2020, don Mario Beisblut. Y también a algunos dirigentes secundarios. El propósito de esta segunda parte de la sesión es entrar ya en lo que es una nómina que fue elaborada por esta comisión de cerca de 50 invitados, entre personas naturales, instituciones, gremios, especialistas. Con el propósito de conocer su opinión en relación al proyecto que pone final lucro. Bueno, ya como se sabe, esta comisión aprobó en general el proyecto de final lucro en la sociedad de espejo. Y hay un proyecto, una moción de varios senadores que apunta también un sentido similar y tal vez profundiza esta área. Este es el propósito de la segunda parte de la sesión. Entonces, yo, sin más, señores senadores y diputados que nos acompañan, diputadas, quisiera dar parte a este primer momento, ofreciendo la palabra. Entiendo que el rector de la Universidad de Concepción, ¿no es cierto?, don Sergio Labanchi, tiene la palabra. Yo la votación. Señor rector, le interrumpo un segundo. Lo que pasa es que llegó el momento, me están avisando en la sala que está suspendida la votación. Entonces, hacemos este trámite rápido y entramos al fondo, que es lo que nos interesa. Vamos a suspender por un minuto. Se suspende la sesión. Muchas gracias. Reanudamos. Muy bien, reanudamos y le ofrecemos la palabra nuevamente, ahora sí, en plenitud al señor rector de la Universidad de Concepción, señor Sergio Lavanchi. Tiene la palabra. Bueno, había comenzado diciendo que agradezco la posibilidad de estar, señor presidente, en esta comisión para expresar algunas ideas y también la visión de un conjunto de universidades que es pequeño, que son tres universidades, pero que yo quisiera decir qué es lo que tienen estas universidades de especial dentro de un sistema tan diversificado como el sistema de educación superior y específicamente el sistema universitario. Y yo quisiera muy brevemente, porque sé que el tiempo en esto es oro, decir que hasta el año 81 en Chile había ocho universidades. Ocho universidades, dos grandes universidades estatales, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, que tenían a lo largo de todo Chile sedes. Había tres universidades católicas, la Católica de Santiago, la Católica del Norte y la Católica de Valparaíso, y tres universidades, dos de ellas organizadas como corporaciones de derecho privado, la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Concepción, y una como una fundación, como es el caso de la Universidad Federico de Santa María. Posteriormente con las reformas, hoy día tenemos un sistema muy variado de universidades, alrededor de 60, de las cuales 25 están adscritas al CRUCH, al Consejo de Rectores, de esas 25 hay 16 hoy día que son estatales, nueve católicas y estas tres universidades que hoy día representamos los rectores de aquí presentes. Hoy día, en esta discusión amplia que se está dando por el tema de la educación superior y por el movimiento estudiantil que está hoy día vigente y todavía sin solución, hemos creído importante dar a conocer, como le decía, nuestra visión y voy a tomar como referencia el documento que entregó el Ministro de Educación el día primero de agosto a la CONFECH y al Colegio de Profesores. Y en ese documento me voy a referir a tres o cuatro elementos y después voy a ir a lo que creo que es central. En ese documento se establece un punto que tiene que ver con la institucionalidad del sistema de educación superior y se propone la creación de una subsecretaría de educación superior y de una superintendencia de educación superior. Yo creo que en institucionalidad este tema se planteó desde un comienzo y de las primeras conversaciones que tuvimos en el CRUS con el Ministro Lavín y yo creo que esa situación la recoge el documento, lo mismo que otros elementos que tienen que ver con sistema de acceso y selección, con el sistema de aseguramiento de la calidad, con el tema de innovación, ciencia y tecnología y yo creo que en todos esos temas se va a llegar a través de las conversaciones, a través de escuchar a todos los actores en esto y a través de las leyes que correspondan a soluciones que yo creo van a ser muy satisfactorias. ¿Dónde vemos nosotros que va a estarse el nudo central? ¿Qué tiene que ver con los financiamientos? Yo creo que el resto, como digo, el aseguramiento de la calidad, la institucionalidad, vamos a avanzar en eso. Y en los temas de financiamiento, y siempre tomando este documento como referencia, yo quisiera plantear lo siguiente. Yo creo que el financiamiento a los estudiantes es una cuestión sin lugar a duda central y ya todos estamos conscientes de que aquí hay que hacer una reforma muy sustancial respecto de la estructura de financiamiento estudiantil. Yo creo que el tema del crédito con aval del Estado es una situación que hoy día nadie defiende como sistema de financiamiento para los estudiantes. Y no voy a ser redundante, porque yo sé que ustedes esto lo han discutido, lo han analizado, un sistema de crédito que tiene un 6% de interés, que en la propuesta del Ejecutivo es en una primera instancia bajarla a un 4% y posteriormente formar una comisión especializada que analice este tipo de financiamiento. La verdad es que nosotros siempre hemos planteado de que haya un sistema de crédito tan desigual para los jóvenes, era insostenible en el tiempo. Y así se ha demostrado y hoy día yo creo que se va a llegar, pienso yo, además de aumentar las becas a un sistema de crédito que sea el equivalente probablemente al crédito solidario. Crédito solidario con un 2% de interés, con un 5% contingente al ingreso, con un número de años que la ley establece para cancelarlo y que la propia ley incluso establece la condonación después del plazo que está tipulado si con esas condiciones no se logra pagar. De manera que para solucionar, creo yo, parte, porque hay otros elementos sin lugar a duda del conflicto que hoy día vivimos, es tener una posición muy clara respecto al financiamiento de los jóvenes, de los estudiantes. Hemos escuchado todo ya y se ha expresado muy claramente el tema del endeudamiento de las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos convencidos de que hay que hacer una estructura a fondo en el sistema de las ayudas estudiantiles, aumento de las becas que también está propuesto, por supuesto, y yo creo que allí también tendremos que llegar a soluciones que sean interesantes y que cambien lo que hasta hoy día ha sucedido. Pero hay un tema que tal vez sea el que nos motiva para estar hoy día acá y que tiene que ver con el financiamiento institucional que está propuesto. En esta clasificación que comentábamos de 16 universidades estatales en el CRUCH, 9 que no lo son, y las universidades privadas que se crean después del año 81, nosotros tenemos una preocupación, porque yo creo que, creemos más bien, que el financiamiento de las instituciones es lo que va a decidir qué instituciones y de qué calidad vamos a tener en el futuro. Hoy día se ha planteado, y con mucha razón, la necesidad de fortalecer a las universidades públicas, a las universidades estatales. Yo quiero decir enfáticamente lo siguiente, nosotros estamos de acuerdo con eso, nosotros creemos que hay que fortalecer a las universidades del Estado. Y allí vislumbramos dos elementos importantes. Uno que tiene que ver con la burocracia a la que están sometidas las universidades del Estado, y eso lo ha defendido mejor que yo, por supuesto, don Juan Manuel Solés y en las reuniones que han tenido con ustedes. Porque evidentemente les quita agilidad en la gestión. O sea, tienen algunas amarras, ¿cierto?, que les impide competir en este sistema que es competitivo con el resto de las universidades, incluso del propio Cruyff. De manera que con esa primera parte estamos nosotros absolutamente de acuerdo que tiene que hacerse una ley para solucionar ese problema. Pero hay un segundo elemento que nos preocupa y que tiene que ver con el financiamiento de las instituciones y con lo que se ha dado en llamar financiamiento basal. Nosotros también estamos de acuerdo que a las universidades del Estado hay que proveerles los recursos para que se desarrollen, desarrollen su misión y, por lo tanto, tenemos una posición positiva. Sin embargo, y aquí viene el tema con el que había partido las características de las instituciones cuyos rectores están sentados hoy día. Son instituciones que claramente no tienen dueño. No tienen un dueño personalidad, persona, digamos. No tienen un dueño. La Austral de Chile, la Universidad de Concepción y la Federico Santa María no tienen un dueño. Y me voy a referir, perdonando a los colegas, un poco más a la Universidad de Concepción que conozco mucho más. Fue creada en el año 1919. Fue creada en el año 1919. Por la comunidad penquista. Y hay un decreto supremo del presidente Juan Luis Sanfuentes que la crea. Y ha demostrado durante todos estos años ser una universidad que no solo no tiene dueño, sino que tiene un rol público que se puede mirar. Y también vale para las otras universidades que me acompañan desde el punto de vista de los estudiantes que atienden, desde el punto de vista de la producción de bienes públicos, y de ser universidades que a través de estos años han alcanzado un nivel de excelencia importante. Yo quiero ser muy claro en esto. Estamos a favor de fortalecer la universidad estatal. Pero también creemos que esa política futura de financiamiento que puede traducirse en fondos basales tiene que ser más inclusiva a otras instituciones que habrá que definir, caracterizarlas. Y creemos que estas tres al menos están en una situación que debe ser considerada para esos efectos futuros. Cuando se plantea el aporte fiscal directo, porque hoy día el aporte fiscal directo es un aporte y un financiamiento basal. En la definición de financiamiento basal, el AFD es un financiamiento basal. ¿Cuál es la política que yo veo en el documento del Ejecutivo? Dejar el aporte fiscal directo como está, con un cierto reajuste anual, hay una mecánica de reajuste, pero ir con una ley especial entonces de fondos basales para el grupo de universidades estatales que, como decía, compartimos. Nosotros creemos que allí va a ser muy importante tener una visión más comprensiva de la situación de algunas universidades porque yo creo, y esto puede ser una visión que yo tengo, lo que va a permanecer en el mediano y largo plazo va a ser lo que esté en la ley de universidades respecto a los financiamientos basales. Yo creo que el aporte fiscal directo, en los últimos años, y están todas las cifras, se ha ido desdibujando en el tiempo. Se ha mantenido prácticamente con reajuste correspondiente al índice de precios, al consumidor, al IPC, pero que no ha ido a la par de la cobertura que han tenido las universidades del Consejo de Rectores. De manera que hoy día, por ejemplo, los aportes basales que corresponden al aporte fiscal directo corresponden al 8 o al 10% de los presupuestos totales. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Si queremos seguir siendo universidades regionales con un aporte muy importante a las regiones, ¿qué duda cabe en Valdivia, en la quinta región, la Férico Santa María y en la octava la Universidad de Concepción? Si queremos seguir siendo universidades de investigación, porque lo somos, están las cifras, están los proyectos, están las publicaciones, están las patentes, yo creo que va a ser necesario cuando se discuta el proyecto de ley y los temas de financiamiento institucional, tener presente lo que yo estoy planteando. Yo no me quiero alargar en esto, pero creo que una visión que puede ser simplificada a veces de esta clasificación de universidades puede a futuro hacer de que universidades que pueden llegar a ser universidades, yo diría de un prestigio y de un aporte en bienes públicos muy importantes, puedan ir perdiendo terreno en sus regiones y en sus planes de desarrollo. Eso, señor Presidente, he querido ser muy sucinto, he querido ir al tema central. Repito, yo creo que aquí hay dos temas fundamentales, el financiamiento a los estudiantes, el financiamiento a las instituciones. El primero, porque va a establecer un sistema, y yo no voy a comenzar a mencionar ni la OCDE, ni el Banco Mundial, ni nada, porque eso también ya se ha dicho tantas veces y conocemos los informes, porque no puede seguir estando el modelo de financiamiento a los estudiantes hoy día como está. Y segundo, ¿qué queremos el día de mañana como universidades? Y ahí, en los financiamientos institucionales, creo que tenemos que ser también muy claros y cuidadosos. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Rector. Ha quedado muy claro el planteamiento que ustedes han hecho, fundamentalmente con referencia a estos dos puntos de financiamiento tanto a las instituciones como a los estudiantes. Yo quisiera pedir el acuerdo de la comisión para que a partir de este instante comience a transmitir en vivo el canal del Senado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo están viendo en la caja. Vamos a ofrecer la palabra. No sé si hay alguno de los señores rectores que quisiera complementar, ampliar lo que ha sido planteado por el Rector Labanchi. Rector Cubillo, ¿verdad? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir aquí. Voy a tratar de complementar lo que ha dicho el Rector de la Universidad de Concepción con el propósito de no repetirlo. Yo quisiera señalarles algunas características de nuestras universidades que creo que son importantes en la contribución que estas tres instituciones de educación superior hacen al país. De otra manera, creo que si no fuese así, no tendría a lo mejor mucho sentido lo que nosotros estamos solicitando y no es otra cosa que un trato justo, un trato igualitario en virtud del desarrollo histórico y de la contribución que estas tres instituciones hemos estado haciendo desde muchos años. De tal manera que, en forma bastante rápida, voy a contarles algunas de las características de estas tres universidades. La Universidad de Concepción nace el año 1919, tiene casi 100 años. La Universidad Federico Santa María fue creada en 1926 y la Universidad Austral, que es la más joven, tiene 57 años de vida. Fue creada en 1954. La Universidad de Concepción y la Universidad Austral son corporaciones de derechos privados sin fines de lucro. Y la Universidad Federico Santa María es una fundación de derecho privado. Estas 13 universidades han logrado los estándares casi más altos de acreditación. Han sido acreditadas por seis años prácticamente en todas las áreas. Señalarles también que la cantidad de alumnos de pregrado que hoy día tienen estas universidades no es menor. Tenemos 50.000 alumnos vigentes y tenemos 3.500 estudiantes de posgrado. Número de titulados desde su nacimiento. Tenemos 130.000, las tres universidades. 130.000 profesionales. La cantidad de carreras que ofrecen estas tres universidades son 214. Y el número de vacantes que ofrecen cada año son 12.000. Los programas de magíster son 94. Y los programas de doctorado, 42. Desde su fundación, estas tres universidades tienen una cifra histórica de 3.800 proyectos. Bueno, si uno mira hoy día la situación en el país, el país tiene 60 universidades, de las cuales 25 están en el Consejo de Rectores. Y si uno quisiera ser muy objetivo, estas tres universidades están dentro de las seis mejores universidades del país. Por eso, la verdad que nos parecería bastante injusto que en un tema de financiamiento basal, que es importante, se nos marginara. Se nos marginara porque han hecho una gran contribución al país. Y el no tener los fondos suficientes significaría que no podríamos seguir haciendo lo que la sociedad espera. También quiero señalarles, y voy a hablar un poco de mi universidad, la Universidad Austral de Chile, la contribución en todo el ámbito de la cultura. Nosotros tenemos más de 10 museos que de alguna manera estamos apoyando. Hay dos museos de arte contemporáneo en el país. Uno está allá. Hay dos orquestas de cámaras. En fin, hay festival internacional de cine. Hay ballet, folclor. Hay una serie de expresiones que las tres universidades contribuyen cada una con sus características propias en sus regiones. Para todo eso, la verdad que nosotros necesitamos financiamiento y apoyo. Y lo último que quiero decir, que en el caso particular de nuestras universidades, el 90% son estudiantes de los tres primeros quintiles. Eso significa estudiantes muy carenciados. Ustedes saben bien que las universidades no regimos por lo que se llama los aranceles de referencia, que lo fija el Estado y pone un monto, voy a decir, de dos millones. Pero si ese monto no es suficiente de acuerdo al arancel que tiene, al arancel real que ponen las universidades, las universidades tenemos que complementar esos aranceles. En el caso de nuestra universidad, hemos puesto más de 8 mil millones en apoyo, ¿cierto?, para completar los aranceles de referencia. Y situaciones similares y mucho más la Universidad de Concepción y la Universidad Federico de Santa María. Entonces, uno podría quizás llenarlos de cifras, pero la verdad es que aquí hay una situación que no sería justo, porque cuando se produce la gran reforma a la vocación en el año 81, a partir de dos grandes universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, cederían 14 universidades y eso constituye las 16 universidades estatales. Lo cual nosotros estamos de acuerdo que reciban todos los apoyos y todo lo que corresponde. Pero no habría un sistema de justicia si la verdad es que estas universidades, que son mucho más antiguas y que han jugado el mismo rol y que han hecho una gran contribución, quedaran marginadas de lo que nosotros consideramos que deberían haber aportes basales. Yo la verdad es que también quiero resaltar finalmente el rol que tienen estas universidades desde las regiones. Ustedes saben, entenderán, que es muy difícil competir desde regiones y estar y ser dentro de las seis mejores universidades del país que hayan tres universidades de regiones. Es muy difícil, es muy difícil moverse. Los costos que tienen estas universidades, y yo les voy a mencionar un solo dato, los costos que tenemos desde Valdivia para movernos a Santiago en distintas reuniones, los 1.200 funcionarios académicos que hay, son 400 millones. Por cierto que las universidades que están acá no los tienen. Es un costo que realmente es mucho más complicado también incluso por las universidades extremas como Magallanes, Tarapacá. Así que en el fondo estamos apelando, no es más que otra cosa, a un trato justo. Y le agradecemos esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rector Cubillos. Rector José Rodríguez, tiene la palabra. Muy breve, seré muy breve. Muchas gracias. Quiero aprovechar esta ocasión de señalar algo que espero les pueda facilitar a ustedes en sus materias legislativas a la hora de tomar las decisiones. Y tiene que ver con el movimiento estudiantil. Yo considero que si el movimiento ha tenido tanta fuerza y apoyo en la ciudadanía es porque existe una realidad y esta es que el costo de la educación, al menos a nivel de una universidad, es alto y al igual que el endudamiento que tiene la familia. Y es por eso que yo creo que la ciudadanía espera que exista un cambio radical a partir de ahora. Dicho eso, yo quiero muy brevemente señalar ahora cuál es el aporte que las universidades de consejos rectores, en particular estas tres universidades, han estado haciendo durante todas estas décadas a la ciudadanía, al país. Hemos estado entregando movilidad social, inclusión social, pluralismo tanto político como religioso, transparencia, calidad y ausencia de lucro. Y esto es lo que nos ha permitido ganarnos el respeto a la ciudadanía. Y también es en base a estos atributos que el Estado siempre nos ha entregado a nosotros los mismos tipos de financiamiento basal que a todas las otras universidades del Cruz, en particular al igual que las universidades estatales. Y por eso que a mí como rector de la Universidad de Santa María, me parecería tremendamente discriminatorio, me sentiría sumamente discriminado, que a partir de ahora se diga, no, porque esta universidad estatal, entonces tiene un aporte basal del Estado y la Santa María queda fuera de eso. A mí no me parece justo y yo creo que eso deberíamos evitarlo. Eso nomás, señor Presidente. Muy bien, agradecemos a los tres rectores el planteamiento que han hecho y la información que han entregado. Entiendo que también hay un texto, hay un material escrito que es posible hacer llegar a esta comisión, ¿verdad? No sé si alguno de los señores senadores, señoras senadoras, quisiera necesitar algo, requerir alguna información adicional, alguna consulta. Se ofrece la palabra. Senador Frey. Me gustaría también consultarle a los rectores respecto al tema de las patentes de inversión. Porque diría, en lo moderno, el tema de la inversión es un hecho central y que han hecho estas universidades en ese tema. Y en segundo lugar, ¿qué efecto significaría que estas universidades recibieran el trato de universidades privadas de acuerdo al informe que conocemos, que todavía no es proyecto, pero que es el informe que ha entregado el Ministro de Educación? ¿Qué impacto tendría en su desarrollo futuro? Muchas gracias, señor Frey. Le ofrezco la palabra. Entiendo que el rector Rodríguez va a responder. Yo voy a conectar una parte porque es una cifra que me acuerdo muy bien. Según un informe de la Oficina de Propiedad Industrial, entre el año 95 y 2007, durante 12 años, apareció en primer lugar, con solicitud de patente de inversión, la Universidad de Concepción, con 70 y tantas patentes. Después de venir a la Universidad de Santa María, con 50 y tantas. Después la Universidad de Chile y la Universidad Católica, con 30 y tantas cada una. Con eso quiero demostrar brevemente que en el área de la investigación y de la innovación, dos universidades regionales como la que están presentes acá, han tenido una larga tradición que le ha permitido tener esos resultados. Nada más. Gracias, señor Rector. Me ha solicitado también la palabra el senador Gómez. Presidentes, quisiera... Entiendo lo que han manifestado los rectores en relación a la importancia que tienen estas universidades y su historia como universidades, las cifras que entregan son relevantes, en términos de la cantidad de titulados, el número de alumnos, el nivel de los quintiles a los que llegan. Pero un punto que señalaron los rectores es importante para ellos no ser discriminados en el aporte basal. La pregunta que quiero hacerles es sobre los aportes basales sobre presupuestos globales pueden llevar también a una distorsión y a considerar aquellos recursos que no están destinados solos y exclusivamente a la educación. Entonces, ¿sobre qué puntos ellos plantearían la definición de este aporte basal? En educación, en humanidades, en arte, en fin, que nos pudieran dar un poco de su impresión respecto a este aporte basal que consideran importante para el desarrollo de las universidades. A ver, nosotros hemos siempre entendido como aporte basal un aporte que las instituciones de alguna manera destinan a los distintos proyectos de desarrollo, sean estos de inversión, en el tema de la investigación, porque yo decía que el aporte fiscal directo es un aporte basal. Por definición, es un aporte basal que se entrega a las instituciones y que esto no quiere decir que no tengan que rendir cuentas públicas del uso de los recursos, pero quedan a libre disposición en el presupuesto. Es distinto, por ejemplo, a un aporte que viene para los proyectos que entrega la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, llámese Proyecto Innova, Fondesit, donde esos aportes que también son fiscales van a un proyecto muy específico donde tiene que rendir cuenta el investigador de esos recursos, acónicit en este caso, una vez terminado el proyecto. Los aportes basales van fundamentalmente, en el caso de nuestras universidades, a potenciar la investigación y el pogrado y por qué. Y yo voy a colocar aquí una cifra que muchas veces no se ve o no se vislumbra. Nosotros tenemos, en el caso de la Universidad de Concepción, más o menos, el 30% de las horas contratadas de sus académicos en investigación. Sabemos que la investigación no es un elemento que reditúe utilidades, sino que las universidades tienen que hacerse cargo de los costos fijos que corresponden a las remuneraciones y leyes sociales. Si nosotros tenemos el 30% de las horas contratadas, dedicadas a investigar en proyectos que son reconocidos por las instituciones del Estado, como CONICI, y si la planilla es de 30.000 millones al año, son 9.000 millones que la universidad tiene que entregar por la vía de salarios, remuneraciones y leyes sociales. ¿Cómo se hace? En parte con estos recursos basales, por ejemplo. Porque de otra manera, y esto parece una caricatura, pero es así. Yo me alegro mucho cuando nuestros investigadores y nuestros académicos dicen hemos ganado 10 fondes, 15 fondeses. Estupendo. Lo llevamos ahora y resulta que esas horas tiene que cancelar la universidad. ¿Cómo? Con aportes basales. Hay un tema también que yo quisiera explicar acá y que es bien interesante y que tiene que ver con algo que se ha dicho. Las universidades tienen en Chile aranceles muy altos. Es cierto que tienen aranceles muy altos. La pregunta es, ¿por qué tienen aranceles muy altos? ¿Qué ha pasado con los aportes basales? Yo decía que han disminuido en el tiempo, no en términos absolutos, pero sí relativos a la cobertura. Son como vasos comunicantes. Y de nuevo un ejemplo. Si el día de mañana el aporte fiscal directo no estuviera para estas instituciones, ¿de dónde habría que sacar los recursos para complementar el presupuesto? Probablemente de aranceles. Y por otro lado, hemos dicho que los aranceles también están en niveles que no se pueden seguir subiendo. Entonces, yo creo que ese es un tema también muy relevante. El tema de por qué son caros los aranceles en estas universidades. ¿Por qué son caros los aranceles en Chile? Ahora, estas universidades se caracterizan porque además de hacer investigación, difusión y creación cultural, como decía el rector Cubillo, mantienen plantas de jornadas completas, de gente que se dedica las 44 horas a la formación, a la investigación, al posgrado. Y aquí voy a otro tema, el posgrado. Mencionaba el rector Cubillo el número de programas de doctorado. Los programas de doctorado en las universidades son absolutamente deficitarios. Y de nuevo tenemos un tema que va en relación a la pregunta del senador Gómez, los basales. Son deficitarios porque, ¿cuál es la beca que da Conicid para un doctorando? Dos millones. No paga con eso el arancel de una carrera de pregrado siquiera. Además, ¿qué pasa, por ejemplo, con profesionales que siguen una carrera que tiene demanda en el mercado laboral? ¿Por qué va a ir a estudiar un ingeniero o un doctorado? ¿Por qué va a ir a hacer un doctorado o un abogado? Tenemos más demanda de ciencias por doctorado o por posgrado en general. Y por eso, cuando se instauró la beca a Chile, nosotros hicimos un planteamiento en ese entonces respecto de la necesidad de fortalecer los posgrados en Chile y tener capacidad propia de formación de capital humano avanzado. Porque había una diferencia muy grande con el apoyo que tenía el becario que iba afuera respecto del que teníamos acá adentro en nuestro programa. Entonces, el financiamiento basal tiene que ver mucho con este desarrollo que hacen las universidades porque hay otras universidades, y yo no descalifico nada, que se financian fundamentalmente con aranceles, con donaciones y con muy bajos costos de operación, profesores part-time, y por lo tanto, tienen que, sus presupuestos, equilibrarlos de esa manera. En el caso de estas universidades, no podemos hacer eso. No podemos tener una planta de profesores part-time porque no podríamos hacer investigación, lo que estábamos hablando, y otras actividades características de estas universidades. Y aquí alguien planteaba una vez, ¿cuál es la definición de una universidad a nivel internacional? ¿Qué es lo que es una universidad? ¿Cuál es la diferencia entre una universidad completa, compleja y un college? Todas esas son definiciones, yo creo que van a tener que ser muy importantes. Y cuando hablábamos, y se habla hoy día del tema del lucro, yo creo que aquí faltan definiciones. El lucro, hay que definirlo. Porque todo puede ser lucro, hay personas que han dicho todo es lucro, o sea, pero yo creo que hay que definirlo desde el punto de vista educacional, qué es lo que es el lucro, una definición. Cuando se dice, por ejemplo, y hay un proyecto que yo lo he estado mirando, una propuesta, respecto de no entregar recursos públicos a instituciones que tengan fines de lucro. De nuevo, aquí faltan definiciones. Recursos públicos, ¿por qué vía? ¿Por la vía del financiamiento a la demanda, vale decir, a los estudiantes? ¿Por la vía de los proyectos de investigación? Hoy día todos ustedes saben que los fondos que vienen del CONICIT puede postular cualquiera. No hay ninguna restricción si es una universidad del CRU, si es un instituto de investigación privado. Entonces, también ahí faltan definiciones. ¿Qué vamos a entender por recursos públicos que no van a universidades que tengan, o instituciones que tengan fines de lucro? Y aquí yo me voy a permitir plantear una posición personal para que ustedes la conozcan también. Yo no soy partidario de que las universidades tengan fines de lucro. ¿Y por qué no? Porque está demostrado a nivel internacional que las universidades con fines de lucro nunca llegan a ser universidades de excelencia. ¿Por qué? Por lo que decía, porque van a tener que ver sus financiamientos de manera que no van a hacer investigación porque no reditúa, no van a hacer difusión de cultura porque no reditúa y por lo tanto se transforman en instituciones de formación de profesionales y lo más que podría pedírseles es que formen buenos profesionales. Pero si queremos tener un sistema universitario de excelencia, la verdad es que las universidades, universidades me refiero, no otras instituciones, universidades con fines de lucro no van a contribuir a tener universidades de excelencia en Chile. Gracias. Muchas gracias, señores rectores. No sé si hay más preguntas. Sí, señor Alcantero. Al mismo, señor rector. ¿Cuál es su concepto de lucro? Porque usted ya hizo referencia a que creía que en el ámbito de educación superior no debiera haber lucro. ¿Cuál es su concepto de lucro? Mi concepto de lucro es que yo tengo un negocio educacional y tengo excedentes que me los llevo particularmente para mi casa. Retiro de excedentes. ¿Ah? El retiro de excedentes. Eso va bien. ¿Se sienten? Gracias. Vamos a ofrecer la última palabra al senador Navarro porque estamos ya en la hora de palmar con el segundo punto. Gracias, señores rectores. Nosotros proponemos una ley que fue discutida fuertemente para poder generar recursos, para poder jubilar a profesores que estaban y que sonificar una carga para la universidad además de una capacidad de endeudamiento en el tiempo. Ha sido suficiente esa ley porque una cosa que no podríamos hacer es seguir parchando. Yo siento que cuando aprobamos esa ley sentimos que era un parche. Era necesario. Era el mal menor. Era lo que se podía hacer. Y no sé si dio resultado o no porque en definitiva se dieron más recursos para que los profesores pudieran jubilar. Sin embargo, hemos recogido en algunos casos en que no ha sido suficiente y por lo tanto las leyes fallidas no son buenas y la evaluación de esa ley tendría que estar sobre la mesa al momento de discutir el tema del financiamiento. Gracias, senador Navarro. Tiene la palabra el rector Lanchín. Es una pregunta muy interesante la que ha hecho el senador Navarro cuando el Congreso aprobó recursos para... Incentivo al retiro se llama. Lo hizo para las universidades del Estado. Solo para las universidades estatales. El resto de las universidades del CRUSH, por hablar de las universidades del CRUSH, no tuvo acceso a recursos para renovación y para retiro. Ahora, yo por lo que he conversado con algunos rectores de universidades estatales, eso les ha servido para renovar personal y contratar académicos con posgrado y que por lo tanto han hecho una evaluación positiva. Pero más de eso no sé porque, como le digo, senador, nuestras universidades no tuvieron acceso a esa. Yo también quiero... Qué buena la pregunta porque no va a haber un espacio donde puede conversar este tema. A nosotros el hecho de haber quedado marginado estas tres universidades de esa ley también nos complicó. Y yo les quiero contar que hicimos esfuerzo importante por ser incluido. ¿Por qué? Porque la verdad que el funcionamiento de esta universidad es exactamente igual al de la Universidad del Estado. Y en el caso de la Universidad Austral, nosotros hemos tenido que meternos la mano al bolsillo y sacar 8 mil millones, ir a la banca y poder hacer nuestro propio programa de renovación de plantas. Se han renovado 200 académicos, ¿cierto? Y hemos recontratado 80. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos ha obligado a eficientar los sistemas y eso es lo que uno esperaría también del sistema. Pero el sistema que ustedes implementaron con la Universidad del Estado, hasta donde yo sé, lo que he conversado con los colegas, no ha funcionado mucho porque el incentivo del retiro es muy bajo. Creo que eran 18 o 20 millones y el estímulo. En un año prácticamente las personas se quedan y tienen los recursos y no se quieren retirar. Esa no. Muchas gracias. Bueno, estamos ya en la hora del tiempo de esta primera parte de la sesión. Yo les agradezco mucho a los tres rectores que han estado presentes. Me atrevería a decirle, y creo que interpreto a los demás, señores senadores y senadoras, que van a ser nuevamente invitados porque por lo menos hay uno de los proyectos que se ha anunciado en donde ustedes tienen una participación muy destacada, naturalmente, igual que todos los otros rectores de las universidades estatales y tradicionales. Tienen mucho que decir. Por lo tanto, mientras vamos a quedar a la espera también de los informes que ustedes nos van a hacer llegar. Les agradezco mucho. Vamos a suspender los minutos para pasar la segunda parte de la sesión y para despedir a nuestros invitados. Gracias. Bueno, vamos a reanudar entonces y vamos a interrumpir probablemente en un momento más para recibir a nuestro nuevo invitado, pero vamos a ofrecer la palabra a don Mario Paisbrook, quien tiene 15 minutos para referirse a esta propuesta que él gentilmente ha querido hacer llegar dentro de nuestros primeros invitados, ¿no es cierto?, a discutir sobre este proyecto que, como se ha dicho, está iniciado en moción y que prohíbe aportes estatales a entidades que persiguen fines de lucro. Don Mario Paisbrook, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor senador, señores parlamentarios. Voy a tratar de hacer el uso de 15 minutos. Nosotros hemos traído dos documentos. Uno es esta presentación en PowerPoint que voy a exponer ahora en los 15 minutos más un documento que está, espero, repartido que es sobre nuestra propuesta en el tema específico de desmunicipalización e institucionalidad de la educación, pero sobre el cual no me voy a extender ahora. ¿Ok? Voy a partir muy brevemente con un recuento que creo indispensable. Tenemos 30 años de un modelo de libertad de mercado que en realidad no ha sido libertad de mercado, sino que libertinaje de mercado. Completamente desregulado. Total y absolutamente desregulado. Eso es lo que estamos enfrentando hoy día. En que las consecuencias de ese modelo, en que cada sostenedor ponía la escuela que quería donde quería, fue una vasta expansión de escuelas de tamaño subóptimo en los lugares subóptimos y que en el mundo de la educación superior la promesa que se le hizo a los estudiantes de que tú vas a ganar un gran sueldo cuando salgas, se tradujo en un millón de estudiantes cuya esperanza estadística es que un 40% va a desertar y terminar endeudado, un 30% va a obtener un título tan mediocre que no le va a permitir pagar la deuda en toda su vida y solamente un 30% va a recibir la promesa de futuro esplendor que se le hizo. Y como tenemos un millón de estudiantes de educación superior, son 700.000 los que se están dando cuenta y son los que están desfilando en las calles y esta crisis es una crisis que es tal vez la crisis ideológica más grande que hemos tenido en los últimos 30 años y que si las posiciones pro libertad de mercado absoluta y pro Estado en el otro extremo no logran conciliar posiciones y lograr algo en el medio, nuestro demor es que sigamos con crisis políticas y sociales por los próximos 20 años. Dicho esto, como tengo solamente 15 minutos, me voy a saltar varias láminas y voy a entrar directamente a lo que yo llamaría nuestras propuestas de tercera vía. Es decir, aquellas propuestas que nosotros lealmente creemos que podrían ser una solución de transacción entre los extremos ideológicos del mercado y el Estado. Lamento no tener tiempo para dar algunas cifras que son bastante aterradoras. Solamente me voy a quedar en esta lámina, en un dato, para que tengamos una idea. La tasa de deserción en institutos profesionales solamente en el primer año es de 48% y en centros de formación técnica de 38%. En el primer año, del quintil 1 y 2, el porcentaje de los que deserta en educación superior en educación superior es 65%. Es decir, lo que estamos hablando es que son cifras masivas que son causa potencial de una explosión social y que si no se regula esto, esto va a continuar empeorando. Es la única cifra que les voy a dar, pero les podría dar otras. La segunda cuestión que les quiero comentar es que, de acuerdo a los datos de la propia test PISA, tenemos el sistema escolar segundo más segregado socialmente del planeta. No estoy hablando de segregación de resultados, estoy hablando de segregación social. Hay un indicador de segregación social del sistema que dice que los ultra ricos, los hijos de ultra ricos estudian con hijos de ultra ricos, los hijos de semi ricos con hijos de semi ricos, los hijos de clase media con los de clase media, los hijos de pobres con los hijos de pobres. Esto no solamente tiene graves y profundas consecuencias escolares, sino también sociales, de clasismo, de elitismo, de racismo y de resentimiento. Entonces, y eso no tiene que ver con equidad de resultados, es directa consecuencia del sistema de financiamiento perverso que hemos diseñado para la educación. Me voy a ir directamente, entonces, como tengo poco tiempo a lo que llamaríamos las propuestas, senador, de tercera vía, lamento no tener el tiempo para exponer, por ejemplo, estos datos de segregación social y otros más, pero ustedes los tienen ahí en el documento. Y me voy a ir directamente a la lámina número... Ah, perdón, otro mito urbano, que la educación particular es mejor que la pública. Es falso. Es decir, si ustedes toman el CIMSE promedio del 50 al 100% de vulnerabilidad en Chile, el CIMSE es prácticamente idéntico de los particulares subvencionados respecto a los municipales. Entonces, más bien la pregunta que uno se hace es cómo este sector tan moderno, tan dinámico y tan ágil obtiene en promedio los mismos resultados que el sector municipal con estatuto docente. Ahora sí me voy a las propuestas directamente. La primera propuesta, senador, es que nosotros nos permitimos sugerirles, si es que es posible, es una sugerencia, que lo primero que habría que legislar, pero legislar en las próximas dos semanas para salir de esta crisis, es una ley de transparencia integral del sistema escolar. En otras palabras, que todas instituciones públicas, privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, escuelas, universidades, CFT, IP, publique y esté obligada a publicar, porque son depositarias de la fe pública que publiquen sus estados de ingresos, estados de egresos, balances auditados, transacciones con empresas y unidades relacionadas, salario de directivos, es decir, que publique exactamente lo que publica una sociedad anónima. Creemos que las instituciones escolares son más depositarias de la fe pública que una sociedad anónima y no vemos ninguna razón por la cual no pedir eso y no creemos que tenga que haber ninguna oposición ni de la derecha ni de la izquierda ni de la alianza ni de la concertación a que esto sea transparente y esto se podría legislar a nuestro juicio mañana, independientemente de las decisiones que posteriormente se puedan tomar de cualquier otra índole. esa es nuestra primera propuesta. Me refiero a continuación al tema del lucro y en esto coincido con la definición que nos hacía un señor rector para nosotros estamos entendiendo como lucro el reparto de utilidades a dueños. ¿Ok? Ese es el lucro al cual nos estamos refiriendo. A nosotros nos hubiera gustado volver el reloj atrás y que no hubiera lucro en Chile. ¿No? Es decir, volver el reloj 30 años atrás nos parece que la idea de generar en particular instituciones primarias con fines de lucro no conocemos otro país del planeta que lo tenga. Es decir, nos parece que es una cuestión particularmente desafortunada. Nosotros en general manifestamos nuestro desacuerdo en general con el concepto del lucro de la educación. Sin embargo, también entendemos que es riesgoso y financieramente difícil manejar su eliminación total e inmediata. Por lo tanto, traemos algunas propuestas respecto a esa materia. La propuesta que nosotros traemos es la que está en la parte inferior de esta lámina y nuestra propuesta es suspender la expansión de sostenedores o escuelas con fines de lucro. Es decir, que no se permita nuevas escuelas o sostenedores con fines de lucro, pero a las que actualmente existen someterlas a una regulación completamente diferente a la que existe hasta ahora. Y voy a posteriormente explicarme respecto a esto. En el caso de educación superior estamos completamente porque las universidades que hoy día por ley son sin fines de lucro continúan siendo universidades sin fines de lucro. es decir, no volvamos para atrás en una materia que ya está como debe ser. Y en materia de CEP, de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales tenemos la misma propuesta, esto es, que no hayan nuevos Centros de Formación Técnica o Institutos Profesionales con fines de lucro y que se sometan a la misma regulación que propondré a continuación las que actualmente existen. Siguiente tema que es de los temas candentes, ¿no es cierto? De los temas que los estudiantes han puesto en el tapete y que nosotros felicitamos a los estudiantes por poner en el tapete. En esto quiero referirme por un momento a la propuesta del gobierno. El gobierno hizo una propuesta con 21 puntos y la verdad es que los 21 puntos son razonables. El punto es que no acogen ninguno de los temas que están poniendo en cuestionamiento los estudiantes. El problema no son los 21 puntos. El problema es que la propuesta es lo que no está, ¿no es cierto? Es lo que carece que es el cuestionamiento esencial a las reglas básicas del juego que tenemos desde hace 30 años. La primera fue el lucro, la segunda es el tema de la gratuidad. A nosotros nos gustaría que toda la educación fuera gratuita. ¿Hay time out? No, de la educación de la educación de la educación y de la educación que se encuentran con la educación de la educación y en los 20 puntos. Gracias. 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 Es importante el entregar un año para tratar de rescatar a los jóvenes de un propedéutico preuniversitario gratuito licitado entre universidades serias de más de cuatro años de acreditación con ciertas reglas del juego que les den orientación vocacional y que puedan leer, aprender si es que pueden y que se les dé una guía de si se pueden ir a un oficio o a un instituto profesional o a una cuestión técnica porque el país no puede soportar una carga. Y no puede soportar una carga de deserciones como la que estamos teniendo. Y creemos que este año transicional podría aliviar la situación de una manera muy dramática y a un costo muy menor. Eso independiente de las propuestas que se concuerden en materia de becas, en materia de financiamiento de la educación. Pero si no establecemos este año transicional, vamos a seguir metiendo al sistema de educación superior por los próximos diez años, a menos que el gobierno se ponga las pilas que no se está poniendo en arreglar cosas muy básicas de la educación general, vamos a tener un sistema que va a estar parchado para siempre. Tercero, en materia de educación superior, solo quiero destacar lo mismo que dijo uno de los señores rectores. Si nosotros no resolvemos como país el tema de los aranceles exorbitantes y de la duración excesiva de carreras, lo único que vamos a hacer al inyectar más plata al sistema es aumentar los aranceles y aumentar la duración de las carreras y aumentar la duración de las carreras. Porque ahí es donde está el negocio. ¿Ok? En este momento, señores parlamentarios, a nuestro juicio, y lo dijo uno de los rectores que me precedió, el estudiante universitario a las universidades que hacen investigación les está financiando parte de la investigación. Estamos en la situación, estamos en la casi psiquiátrica situación en que el arancel de los estudiantes financia la investigación de las universidades que hacen investigación. Me da igual si son públicas o privadas, pero lo están financiando con los aranceles. No conozco país del planeta en que los estudiantes financian la investigación. Y en el caso de universidades o institutos con fines de lucro que son de libertinaje, porque seamos sinceros, las hay de libertinaje, están financiando el lucro. Entonces, y están financiando la expansión inmobiliaria. Entonces, ¿dónde hemos visto que con el arancel se tenga que financiar la expansión inmobiliaria de universidades o institutos privados o la investigación de las universidades, por ejemplo, de las tradicionales? Entonces, si no se aborda el tema del arancel y de la duración de carreras, que hoy día excede con mucho, estamos hablando de carreras que no están durando 4 o 5 años, que están durando 7 y 8 y a veces 9. Entonces, ¿dónde se regula esa situación? El otro elemento que nos parece fundamental, si es que vamos a tener un sistema de educación sano, y este es el momento de hacerlo, no vamos a tener en los próximos 10 años otro momento para hacerlo probablemente, a menos que sigan las crisis y las calles. Es corregir las escasas posibilidades de tránsito que hoy día hay entre los liceos técnicos y la educación superior y entre CFT, IP y universidades. Hoy día son compartimientos completamente estancos. Y en todos los países de la OECD se están diseñando o ya existen mecanismos de transición horizontal entre las distintas cuestiones y un tránsito mucho más ágil entre el liceo técnico y el sistema de educación superior, que es otro tema que si no se aborda ahora, vamos a tener un sistema cojo. Paso a continuación al otro tema crucial que está en cuestión, que es el famoso tema de la desmunicipalización. Nosotros tenemos una propuesta al respecto que la voy a sintetizar, pero les quiero recordar que hay un documento completo que hemos distribuido solamente sobre el tema de la desmunicipalización, que tiene dos laminitas. La primera es qué propuesta hacemos de institucionalidad. Nosotros estamos convencidos de que la solución que dé el país tiene que ir acorde con una política de descentralización. Si se revisa incluso el documento de programa de gobierno del presidente Piñera, hay un programa de descentralización del país, de este porte, que ha avanzado cero. ¿Y por qué ahora vamos a diseñar una solución centralizadora cuando lo que queremos es un país descentralizado? En suma, estamos proponiendo corporaciones locales de derecho público, con giro único, que por ningún motivo puedan subcontratar, como lo dice el panel de expertos, la administración de esa corporación a un proveedor privado. Creemos que tienen que ser públicas públicas. Que, por supuesto, tenga un director electo por ADP, es decir, por alta dirección, y un staff adecuado. ¿Y quién es el responsable, en última instancia, de que estas corporaciones funcionen bien, con el tamaño adecuado, el personal adecuado? El Estado. El Estado se tiene que hacer cargo. El Estado no puede permitir que la corporación de Puerto Montt se desmorone. Alguien tiene que hacer algo respecto a si la corporación de Puerto Montt se desmorona porque se pelearon los miembros del directorio, por ejemplo. Y en esto nosotros estamos proponiendo el modelo cercano a lo que hace Inglaterra, y es que la agencia de la calidad ingresa es la que tiene la tuición sobre las corporaciones, pero en su versión regional. Es decir, estamos proponiendo que hayan agencias de la calidad en su unidad regional, pero regionalizadas de veras, en que el director local de la agencia sea elegido por ADP, pero seleccionado por el intendente, el que sea el garante de que las corporaciones de ese territorio funcionen adecuadamente. Esa agencia puede decidir intervenir una corporación local si es que está quedando el caos, por decir algo en el modelo inglés. O, por otro lado, puede, en fin, hacer todo lo que sea necesario para garantizar que el sistema público funcione bien. El otro punto que está en discusión es si no es gradual, si es gradual, si es municipal, si no es municipal. Señores, por Dios, démosle autoridad a las regiones para decidir qué municipios se forman como corporaciones y cuáles no, y no lo estemos decidiendo otra vez en la capital de Santiago. Y si en esa región se decide que transitan a corporaciones estas tres, se fusionan estas dos, o que sea una decisión local, que no sea una decisión burocrática impuesta desde el centro. Podría extenderme más, pero esto está en el... La siguiente lámina nos habla del problema oculto de la desmunicipalización y que nadie ha tocado, sinceramente, o se ha tocado muy poco, y que es la clave del asunto, que es la dimensión financiera de la desmunicipalización. Si alguien me dijera, con todo respeto, mira, tú vas a ser el nuevo director de la corporación de Puerto Montt porque me presenté a un concurso y lo gané, yo diría, oiga, ¿y la deuda de arrastre me la van a pasar a mí? ¿Yo voy a partir con una mochila que a nivel nacional nuestra estimación grosera es del orden de 400 millones de dólares? ¿Con los bonos SAE que debo? ¿Con la mochila de los retiros de profesores en los cuales me la están cargando a mí los retiros de los años anteriores? Es decir, o me sanean financieramente o yo voy a partir mal. Primer punto. El segundo punto es que nosotros proponemos una modificación radical del sistema de financiamiento de la educación, del sistema de subvenciones, del sistema de la subvención general porque esa subvención no refleja adecuadamente el costo de impartir educación por la forma como se calcula. Y estamos proponiendo, y sería largo exponerlo, senador, una fórmula que tiene tres componentes. Una de financiamiento por aula, porque, perdón, pero un aula que tiene 30 alumnos y un aula que tiene 25 alumnos cuesta lo mismo. Entonces tiene que haber un financiamiento por aula. Otro financiamiento proporcional al número de aulas, que es el de la dimensión local, adecuado a la realidad regional. No es lo mismo administrar un sostenedor. Seis aulas que están todas dentro de un radio de mil metros, perdón, seis escuelas que están en un radio de mil metros o de cinco mil metros, que seis escuelas que están repartidas en un territorio de, no sé, de cientos de kilómetros. Entonces, tiene que ser un financiamiento al sistema de escuelas que refleje adecuadamente el gasto. Y, por último, una componente solamente que sea de financiamiento por estudiante, pero no proporcional a la asistencia, sino a rangos de asistencia, posteriormente, y está explicado en el documento por qué estamos haciendo esa proposición. Por lo tanto, ahora, junto con todo esto, nuestra proposición es que una de las factores más segregadores posibles socialmente de la adecuación es el copago, el financiamiento compartido. Nosotros creemos que debe desaparecer, y que debe desaparecer a través del uso juicioso de este polinomio y de esta fórmula a lo largo de un periodo de, por ejemplo, cinco años. Continúo. Regulación. Esto, señores, señoras, señoras y señores, es la de regulación total. Es insólita. ¿No? Por lo tanto, creemos que es necesario, en primer lugar, aumentar los requisitos, como lo propone el propio Banal de Expertos para la creación de nuevos establecimientos. No es posible que se cree un establecimiento de 20 alumnos porque a alguien se le ocurrió que va a crear un establecimiento de 20 alumnos. Y, además, señores, ¿qué sabe ese señor de educación? Es decir, en cualquier parte del mundo donde hay educación particular subvencionada, el Estado le exige un montón de requisitos. No estoy hablando aquí del lucro, estoy hablando de la educación particular subvencionada en general. Para dar una idea, el único país del planeta, los dos únicos países del planeta que conocemos en donde la educación particular subvencionada es mayoritaria y exitosa, 70, 80% de las matrículas son Bélgica y Holanda, particular subvencionada, pero con dos pequeños detalles, sin fines de lucro y sin copago. Entonces, y con requisitos, son de hecho una concesión que da el Estado. Lo segundo, y aquí está tal vez uno de los meollos de nuestra propuesta, es que si es que han de subsistir instituciones educativas con fines de lucro, no crear nuevas, pero si es que han de subsistir las que ya hay, tienen que someterse a exactamente el mismo tipo de regulación que tienen otros servicios públicos, como puede ser la telefonía, el agua o la electricidad. Es decir, se les fija una rentabilidad máxima y de ahí para adelante te rebajo. O sea, en otras palabras, no puede ser que esta cuestión sea cualquier cosa, sino que si han de subsistir instituciones, CFT, escuelas, lo que sea, estas tengan una rentabilidad máxima, que es como se regula la electricidad, el agua potable y cualquier otro servicio público, cualquier otro bien básico. El otro tema que nos parece que está en las propuestas del gobierno, pero que nos parece que está con un timing absolutamente inadecuado, es el tema de la acreditación. Si nosotros no arreglamos como país el tema de la acreditación a la brevedad, esto es el camos. Es decir, nuestra propuesta es que el gobierno se comprometa a presentar, antes de cuatro meses y técnicamente perfectamente factible, una propuesta de rediseño absoluto y total del sistema de acreditación. Y por supuesto, en un buen sistema de acreditación, ni un solo peso debiera ir a nadie que no tenga carreras acreditadas adecuadamente. O sea, eso debiera ser un principio esencial. El Estado no le puede dar un peso vía beca, vía lo que sea, a carreras, y digo carreras, no institutos o no universidades, carreras, perdón por la palabra, chantas. Y tenemos muchísimas carreras chantas en el país. Y termino rápidamente, no sé si cumplí con su tiempo, termino rápidamente con lo que a nuestro juicio es la madre o una de las madres de los problemas. Y una de las madres de los problemas es si queremos o no queremos reforma educativa en Chile en términos de dinero. Porque los 4 mil millones de dólares del fondo, espero poder demostrarles que alcanzan más o menos para una muela. No voy a decir ni clamar que este es un cálculo perfecto. No puedo decir que tiene un error aquí o allá. Somos una institución pequeña que ha hecho unos cálculos preliminares. Pero si ustedes se fijan, y me voy a detener un minuto en esto, la columna segunda donde dice gasto anual al año sexto. Si ustedes suman lo que habría que gastar en educación parvularia, porque el gobierno cuando habla de educación parvularia después desliza prekinder y kinder. Momentos, señores. Faltan 200.000 niños en Chile que no tienen acceso a jardines infantiles. Entonces, pongámosle los números en serio, estamos hablando de 400 millones anuales. Corporaciones locales 100, etcétera, etcétera. Salario de profesores. O sea, si queremos reforma en serio y estamos dispuestos a discutir estos números, estamos hablando de un gasto anual de 4.800 millones de dólares solo en el sistema escolar. No estoy hablando del sistema de educación superior. Si lo hacemos acumulado a seis años y en un crecimiento relativamente lineal, nos sale la módica suma de 18.000 millones de dólares. No 4.000. Y estoy hablando solamente del sector escolar. Sin hablar de lo que mencioné anteriormente, lo que costaría dar educación gratuita. Entonces, no nos saquemos la suerte entre gitanos, señor presidente de la Comisión. Si vamos a hacer una charada de reforma en que al final las platas no van a estar, entonces no perdamos el tiempo. Y esto, aquí, señores y señores, estamos hablando de entre dos y tres puntos del producto bruto, si sumamos educación general, preescolar y superior. ¿Está o no está el país dispuesto a meterse la mano al bolsillo para financiar dos o tres puntos del producto bruto, que es lo que se necesitaría? Y gastarlos bien, por supuesto. Porque si eso no es así, les puedo afirmar que los 4.000 millones de dólares del fondo sinceramente no alcanzan ni por donde uno lo mire. Nosotros no somos quién para pronunciarnos si esto requiere reforma tributaria o plata de dónde. Lo que estamos diciendo, señores, esto cuesta y lo podemos afirmar con seriedad entre dos y tres puntos del producto bruto. Y la pregunta es de dónde van a salir. Gracias, señor senador. Gracias, don Mario, por su exposición. Usted sabe que es un invitado permanente en esta comisión. Usted es lo mismo que la coordinación 2020. De tal forma que... Ah, faltó nada. Perdón, se me olvidó una a la miñita. ¿Iterenario legislativo? Sí. Es que hemos visto ya mucho itinerario legislativo, ya. Muy bien. Adelante, don Mario. Solamente muy brevemente. Lo que aquí hay una humilde propuesta, senador, es primero de acelerar las cosas que ya están andando. Señores, llevamos la ley CEP parada un año. Eso es un año en que los escolares no han recibido subvención preferencial. Es decir... Esta comisión la despachó. No, no, perdón. Si no estoy criticando a nadie. De aquí a que se apruebe, que se implemente, que se reglamente y que no sé qué, porque no se trata solamente de aprobarla en el Senado. Pero hay cinco iniciativas que el gobierno y el parlamento deben echar a andar de inmediato o acelerar o hacer todo lo necesario. Y después hay una lista de ocho propuestas que son a nuestro juicio las que primero destraban, señor senador, este entuerto. Pero no me voy a detener a describir el porqué de la urgencia de cada una de ellas. Eso era lo que me faltó. Gracias, Mario. Algunas de las iniciativas que usted plantea en esta propuesta de itinerario legislativo, usted sabe que están amarradas a compromisos, incluso legislativos, de otros proyectos anteriores. Y esto tiene mucho que ver con nuestros próximos invitados, digamos, porque naturalmente hay una serie de proyectos que el gobierno ha señalado que va a enviar al Congreso. Y yo aquí voy a simplemente emitir una opinión a título personal. Yo creo que esos proyectos, los que tienen que ver con la crisis que estamos hoy día viviendo como país, tienen que ir con, ojalá, un acuerdo, un consenso con los movimientos lo más amplio posible. Gracias.